Estamos hablando de localidades que van tomando restricciones, algunas de manera más marcada, más definida, otras no tanto, pero lo cierto es que ante el aumento de los casos la situación es esa. Bueno, te recuerdo el anticipo que dábamos en la apertura del telediario, la justicia acaba de suspender el dictado de clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Tras el reclamo, el juez le pidió al gobierno porteño abstenerse de aplicar o ejecutar la apertura de las escuelas para las clases presenciales. Acatar el fallo y en definitiva la decisión del gobierno nacional que dispuso para esa zona la suspensión por una semana, es en dos en realidad, pero a cada grupo de chicos, de las clases presenciales. La localidad también de Villegas acaba de tomar decisión en torno a restricciones. Estamos en comunicación con Eduardo Campana, que es intendente y médico, además con lo cual su testimonio es tan importante. Eduardo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo para... Un saludo para usted también, gracias por su tiempo. Bueno, intendente, cuéntenos, ¿cuáles son las medidas que anunciaron para la localidad? Bueno, nosotros tuvimos un incremento exponencial de casos en estas tres últimas semanas, en menos de 30 días. De 20 casos pasamos a 140 casos. Esta pandemia tiene una particularidad, y más esta segunda ola, ¿no?, de tener una alta tasa de contagios. Eso hizo que tuviésemos que readecuarnos del punto de vista sanitario, si bien estábamos preparados, pero debimos ampliar el número de camas en terapia intensiva, el número de camas de internación clínica. La ampliamos en alrededor de 30 camas, porque estábamos al 100% de la ocupación, y en terapia intensiva del 90%. Y de esta sala que ampliamos, estamos alrededor de una ocupación ahora del 50%. Así que realmente hemos visto que ha sido un incremento muy, muy importante en muy pocos días. Nosotros estábamos en fase 3, habíamos aceptado antes en fase 4, cuando fue el incremento pasamos a fase 3, y ahora en una relación de trabajo con la Jefatura y Gabinete de la provincia, pasamos a fase 2, y por supuesto también trabajamos con el Ministerio de Salud de la provincia, con Región Sanitaria, fundamentalmente para adecuarnos a la cantidad de pacientes que estamos asistiendo y atendiendo nuestro sistema sanitario. Así que el fin de semana recibimos dos respiradores más. Aquí la gente muy solidaria ha donado dinero a la cooperadora, y a través de ellos compramos dos respiradores, que mañana va un vehículo a buscarlos a Córdoba. Así que vamos a contar con dos más y alquilamos nosotros tres respiradores más, y esto para ir dando respuesta al requerimiento que tienen los pacientes. Vemos que muchos de ellos son jóvenes y realmente están con esta neumonía bilateral que afecta y los compromete desde el punto de vista respiratorio. Así que bueno, es un trabajo que, bueno, estoy yendo al hospital en las mañanas, estoy trabajando ahí con colegas que he trabajado años anteriores con ellos, así que realmente el trabajo que hacen los médicos es inconmeable, están desde hace más de un año en la trinchera, y hemos tenido algunas bajas, están aislados, algunos médicos, algún personal de enfermería, entonces veo que el cuello botella más importante es el de los recursos humanos, ¿no? Claro. Y bueno, y hay que destacar el trabajo que hacen estos profesionales de la salud. Sí, claro, evidentemente. Doctor, tenemos entendido que también Castelli, Zárate, han tomado medidas similares a la... Castelli y Zárate, junto con General Villegas, son los tres distritos que pasamos esta semana a fase 2. Y la idea, en nuestro caso, es disminuir la circulación de 20 a 6 de la mañana, salvo que sea algún personal esencial. Bueno, por supuesto, las farmacias que están de turno y algunas otras necesidades van a estar las 24 horas. Los negocios, bar y restaurant trabajan con delivery o con takeaway después de las 19 horas, y los comercios cierran las 19 horas. Esto es por 15 días, siguiendo la evolución de la cantidad de casos. Claro. Doctor, y en ese sentido también, la suspensión del dictado de clases presenciales. Bueno, en esto tuvimos un trabajo que ha sido particular en nuestro distrito. Nuestro distrito es uno de los cuatro distritos más grandes de la provincia de Buenos Aires. Tiene 726.000 hectáreas. Y tiene la ciudad cabecera, que tiene alrededor de 19.000, 20.000 habitantes. Y tiene 10 localidades. Muy distantes unas de ellas. Limitamos con la provincia de ustedes, con Córdoba, con Santa Fe y La Pampa. Y tenemos la particularidad de que hay localidades que están en la periferia que no tienen enfermos o no han tenido, y algunos han tenido muy pocos. Entonces, en una reunión que hicimos de UGD ayer, inspectores y los directores de educación, y nosotros del gobierno de Asia Distritales y Regionales, planteamos la posibilidad, se planteó allí en esa reunión, la posibilidad de que en esas localidades haya clases presenciales. Así que estuvimos trabajando hasta tarde, a la noche, con la directora de educación de la provincia de Buenos Aires, con Agustina Vila, y realmente estaban viendo ellos la posibilidad de que se diese esta situación, que la ciudad cabecera y aquellas que están afectadas, se iría a la virtualidad, y aquellas otras que están alejadas y que no están afectadas por COVID, irían a clases presenciales. Así que bueno, pero lo decide la Dirección General de Escuelas, tiene un protocolo que es muy bueno, es excelente, se trabaja en burbujas, y prácticamente ha habido muy pocos afectados. Esto sería también por 15 días, según la evolución de, digamos, de la pandemia, y la cantidad de casos. Claro, la mirada sería, bien focalizado, donde haya problemas, se suspende por estos días la... Por eso yo desaco este trabajo conjunto, ¿no? Este, veo que hay tanta polémica con esto. Sí. Digamos, en lo personal, nosotros venimos a la docencia, y somos partideros, que los chicos tienen que ir a clase, pero hay algunas veces que no se puede, ¿no? Porque hemos visto algunos padres sin barbijos, mientras esperan los chicos charlando afuera y amontonados. Ahora, si respetamos todos los protocolos, no tendríamos la cantidad de casos, mismo en el país, no es muy transmisible esta enfermedad. Nunca, en lo personal, he visto algo así, ni con la gripe A, ni cuando estuve en SIDA. Yo hice un progrado afuera, y ahí fui el primer enfermo de SIDA, pensamos que era, bueno, también fue una pandemia, pero no afectó nunca de esta manera, ¿no? Y realmente, cuando afecta este síndrome, que afecta los pulmones y el aparato respiratorio, que ahora lo vemos en los jóvenes también, es complicado. Doctor, ha sido tan interesante escuchar su testimonio respecto de las decisiones que han tomado, y por supuesto la mirada de un médico. Gracias por su tiempo, que tenga buenas noches. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por preocuparse por nosotros. Que le vaya bien. Bueno, allí está entonces el doctor Eduardo Campana, Intendente de General Villegas. Bueno, para quien no lo sabe, General Villegas es una localidad muy grande, muy importante, como el doctor lo decía, es la puerta de entrada desde La Pampa, desde Córdoba, también limita con Santa Fe, con lo cual hay un movimiento importante allí, y han tomado esta serie de decisiones.